Soy un Adán del Cielo Ay, siendo madre yo iré Para salvar las almas Para salvar las almas Allí te esperaré Soy un Adán del Cielo Ay, siendo madre yo iré Para salvar las almas Para salvar las almas Allí te esperaré Y este mensaje para ti Y este mensaje de la cruz Si tú te quieres arrepentir Ven a los pies de Jesús Y este mensaje para ti Y este mensaje de la cruz Si tú te quieres arrepentir Ven a los pies de Jesús Ay, yo te quiero alabar Y alabar, y alabar, y alabarte Y alabar, y alabar, y alabarte Y alabar, y alabarte Y alabar, y alabarte a mi Jesús Y yo te quiero alabar Y alabar, y alabar, y alabarte Y alabar, y alabar, y alabarte Y alabar, y alabarte Y alabar, y alabar a mi Jesús Y yo te quiero alabar, ya alabar, ya alabarte Ya alabar, ya alabar, ya alabarte Ya alabar, ya alabar a mi Jesús Ay, cuando tú no estás, todo se vuelve gris Cuando tú no estás, todo se vuelve gris La noche más oscura, si no te tengo a ti Ay, cuando tú no estás, todo se vuelve gris Cuando tú no estás, todo se vuelve gris La noche más oscura, si no te tengo a ti Y yo me marcharé con Jesucristo para los cielos Y allí veré, ya lo que amo, ya lo que quiero Y yo me marcharé con Jesucristo para los cielos Y allí veré, ya lo que amo, ya lo que quiero Y humildad 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 Gracias.